¿De qué va esto del Inbox Cero? El Inbox Cero consiste en, como su propio nombre indica, tener la bandeja de entrada del correo a cero. ¿Por qué es importante esto? Por dos cosas. Por una, porque tienes foco, es decir, no te distraes con cosas. Esta es una bandeja típica de alguien, ¿no? A lo mejor tienes algunos mails sin leer, otros mails leídos, uno que te has puesto una etiqueta súper importante para que no se te olvide una cosa, este te lo dejaste sin leer porque lo tienes que volver a leer otra vez para que no se te olvide, estos es que siempre te llegan y ya lo guardarás o harás lo que sea. O sea, esta es un poco la bandeja que solemos tener todos, ¿no? Y el problema que tiene esto es que cuando tú entras aquí, este es mi correo de verdad, ¿vale? Espero no haberme dejado ningún correo crítico que nadie pueda leer, pero creo que no es así. El problema que tenemos aquí es que cuando yo entré a ver estos nuevos correos, que son los que me acaban de entrar, pues voy a ver este que está marcado sin leer y lo voy a volver a pensar. O sea, voy a volver a pensar en esta historia que tenía pendiente. Y esto me va a pasar una y otra vez cada vez que entre en el correo. Entonces, no me va, o sea, no estoy optimizando eso, ¿no? Voy a tener que, pues, como os digo, pensar 25 veces en un solo correo. La ventaja del inboxero precisamente es esa, que tú ves los correos en el momento en el que los tengas que ver. Como mucho, ves los correos dos veces. Una vez al principio para decidir qué hacer con él. Y si decides que lo que tienes que hacer con él es más adelante, pues lo vuelves a ver cuando llegue ese momento de más adelante, ¿no? Y tu futuro yo se encargue de ese correo. Bueno, pues enseñamos muy rápido la presentación. Esto es lo que hago yo con los correos. Son como cuatro pasos. Entonces, con cada correo que me llega, pues decido una de estas cosas en cada uno de estos slots. En plan, si lo tengo que leer o filtrar, si tengo que hacer algo con él o no. Y si es algo, pues si es reenviárselo a alguien o responder. Si lo quiero posponer para encargarme de ello más adelante o quiero crear una tarea o un evento que es una reunión con alguien. Y luego si lo quiero archivar o lo quiero mover. Ahora veremos qué significa archivar y mover y tal, por si no estéis familiarizados con el mundo de Gmail. Para hacer Inbox Cero yo utilizo tres settings muy importantes, que son estos. Son, a ver si está aquí. Son, el concepto de enviar y archivar, es un botoncito que a la vez que envías archivas, aunque al final lo acabo haciendo con el teclado, con Alt Enter hace lo mismo. El concepto de avance automático, es decir, cuando yo estoy dentro de una conversación, que me salte directamente a la siguiente conversación en lugar de que me salte al listado de mis correos. Y el activar las combinaciones de teclas, lo que os decía antes. Yo al final voy navegando por el correo con combinaciones de teclas. Para conocer las combinaciones de teclas, podéis pulsar la tecla de interrogación y os aparecen todas las combinaciones de teclas que tiene Gmail. Y yo me centro en estas de aquí, las de acciones, que son archivar, ir al siguiente, enviar y archivar, responder a todos, responder, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo gestiono yo el correo? Pues básicamente, me voy al primero y decido qué hago con él. Este, por ejemplo, se lo he mandado a Pilar y ella me ha respondido y me ha dicho que mil gracias. Me ha dado las gracias, no tengo que hacer nada con él. Pues lo archivo. ¿Cómo lo archivo? Le doy aquí a archivar. O le doy a la E, que archiva directamente. Siguiente correo. Me llega y decido que, pues este igual. Mira, es otro de gracias. Contras de gracias hay un montón. Os recomiendo que no mandéis propios de gracias a la gente, respondiendo a todas las personas, porque al final lo único que hace es que yo te voy a darle una vez más a archivar. Este, por ejemplo, es de un correo en el que alguien me ha mandado una presentación que íbamos a ver hoy, pero al final me ha entretrasado esta reunión. Entonces, esto me interesa verlo el lunes. ¿Cómo lo puedo ver el lunes? Pues le doy aquí a posponer y digo que la próxima semana. ¿Qué pasa con esto? Que desaparece también, se me ha archivado. O sea, si yo vengo aquí, ya no me aparece ese correo y se me ha pospuesto hasta ese momento. Si voy a pospuestos, aparecen todos los correos que he ido posponiendo. Ese en concreto lo he pospuesto para el lunes. Entonces, todos los correos que yo vaya posponiendo me van apareciendo aquí y me saltarán otra vez en el inbox como si fuese un correo nuevo. Es decir, como que si me llegase el correo en ese momento. La ventaja que tengo con esto es lo que os he dicho. Yo ya no me tengo que encargar de acordarme que tengo que hacer eso el lunes y no lo tengo que ver ahí 17 veces. Y caer en la tentación de, bueno, voy a mirar la nueva presentación, lo que sea. No, yo decido en el momento en el que quiero ver esa presentación. Siguiente correo. En este tampoco tengo que hacer nada, archivar. O sea, habría un montón en los que tendría que hacer. Este, por ejemplo, me piden que comparta un archivo de no sé qué. Pues lo debería compartir, ya he terminado con él. Cuando lo he hecho, pues lo debería archivar. Al final, la gracia de esto está en hacer con cada correo lo que tienes que hacer en el momento. Y si no, pues ponértelo para más adelante. Vamos a ver los ejemplos que os he dicho aquí de estas distintas cosas. Por ejemplo, bueno, leer, está claro lo que es. Filtrar es cuando os llegan correos como estos, en los que realmente te llegan un montonazo de, pues a lo mejor son sistemas de información, alertas, actualizaciones en Jira, cosas así, que quieres filtrar todo ese tipo de correos y no los quieres ver. Normalmente le pones una etiqueta y lo archivas directamente por si acaso en algún momento tienes que visualizarlo. Pues le das aquí a filtrar mensajes similares. Te dice que sí, esto te vale. Que es de Google Workspace Alerts. Aquí te salen todos los ejemplos. Entonces le digo que sí. Le digo que me cree un filtro, que le aplique una etiqueta que es alertas Google y creo el filtro. Y ya está. Y con eso, la próxima vez que me entre cualquiera de estos, lo que va a hacer de facto es aplicarle una etiqueta que es la de alertas Google. Esto lo va a hacer automáticamente, esto no lo tengo que hacer yo. Y lo va a archivar. Esto es lo que va a pasar. Estos son más o menos del mismo rollo. Entonces, vale, aquí tendríamos que ir y filtrar. Para reenviar responde, pues no os tengo que decir nada. O sea, si te llega un mensaje en el que solamente hay información y esa información es relevante para otra persona o para otras personas, pues le das a reenviar. Imagínate que esto no lo ha recibido, por ejemplo, una comunicación. Esta no la ha recibido Pablo, por lo que sea. Pues le damos a reenviar, dándole así o dándole a F, lo de antes. O sea, de verdad, os invito a que utilicéis las combinaciones de teclas porque ahora es muchísimo más rápido. Esto se lo voy a mandar a Pablo Moncada. Le pongo aquí un FYI maravilloso. Y aquí le doy, veis, aquí está lo de enviar y archivar o enviar. Pues si le doy a enviar y archivar, la ventaja que tengo es eso. Se lo he enviado y ya no me aparece en el correo. Esto es un evento, entonces directamente le podría dar a que sí que voy a ir y archivarlo. Imaginaos que esto es un informe de errores y esto necesitamos verlo en persona. Pues igual, otra vez con Pablo. Pablo, perdona, te voy a convocar otra vez a otra historia. Bueno, este no tiene sentido hacerlo para que lo veamos así. Este, por ejemplo. Aquí Ruth nos ha pasado otras presentaciones para que las veamos. Entonces, quiero verlas en persona con esta gente. Entonces, quiero gestionar esto como una reunión. Pues igual, vengo aquí, creo el evento directamente desde la reunión. Al crear el evento desde la reunión, pues me mete a las personas que son. Aquí puedo seleccionar el día, puedo encontrar un hueco con todas ellas, tal, 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 lo guardo. No lo voy a guardar para que no mande el mail a José Bizuete, que no lo sepa hacer el asistente de Maini. No me interesa molestarlo. Y pues aquí igual, volvería a archivarlo. Vale, os he explicado, tal, tal, tal. Reenviar, responder, ya os he explicado. Crear tarea, evento. Pues poneros en lo explicado, os voy a explicar lo de crear tarea. Google también te permite, imaginaos que esto es algo que yo tengo que revisar de un script que hay por ahí fallando y quiero revisar qué va mal con esto. Pues lo que puedo hacer es crearme una tarea directamente con ello. Entonces, al darle a añadir tareas, se me abre la pestaña de tareas, se me pone el evento directamente, yo me puedo poner una fecha para revisar esto, imaginaos que lo voy a mirar el miércoles que viene, no le voy a poner una hora, o bueno, sí, le voy a poner una hora, a las once y media, por ejemplo, el miércoles a las once y media, y lo voy a aceptar. Y me aparece aquí. Y yo esto ya lo puedo archivar y lo pierdo de vista. Aquí ya no está. ¿Dónde lo voy a ver? Pues lo voy a ver en mis tareas o lo voy a ver en mi calendario. Si yo vengo aquí a mi calendario, pues el miércoles a las diez y media creo que era, ¿no? ¿Cuándo era? No me acuerdo cuándo lo hemos puesto. Miércoles a las once y media. Ah, miércoles que viene a las once y media. Pues, vale, debería aparecer aquí, no está apareciendo, no sé qué he hecho mal. Pero bueno, conceptualmente, a ver, miércoles dieciséis. Vale, sí. Debería haber aparecido aquí, ¿vale? Luego voy a ver por qué no ha aparecido, que estamos teniendo algún problemilla con el calendario todavía, ya lo sabéis. El caso está en que, aunque, o sea, si aparecieses aquí o aparecieses aquí, siempre tengo este botoncito que lo guay que tiene es que me enlaza directamente con el correo electrónico. Es decir, cuando yo quiera atender a esta tarea, yo puedo hacer clic aquí y me salta directamente el contexto que necesito para el correo, o sea, para solucionar esta tarea que me he puesto yo mismo. Y cuando termina según ella, pues, obviamente, la pongo como terminada y ya está. ¿Más cosas? Creo, Adán, que en el calendario no estabas mostrando las tasks, por eso no te salía. Hay un calendario task. Tienes toda la razón del mundo. Aquí está. Es que, pues eso, aquí está, ¿vale? Y ya está hecha porque la he marcado como hecha. Muchas gracias, Pablo. El último caso que os decía es el tema de archivar y mover. Archivar lo hemos estado haciendo todo el rato ahora, ¿no? Veis que esto lo he estado haciendo. El caso de mover es que archiva y aplica una etiqueta a la vez. Esto está como legacy, entre comillas, porque conceptualmente no tiene sentido mover. O sea, en Google el concepto no es que tú muevas un correo a una carpeta, es que le aplicas una etiqueta. De hecho, recibidos es una etiqueta como otra cualquiera. Entonces, tú le aplicas las etiquetas que quieras para luego filtrar o ponerlas por etiquetas a lo que quieras. Entonces, estos correos, por ejemplo, veis que también son del mismo rollo que hemos hablado antes de eventos, pues tú puedes seleccionar varios, por ejemplo, y mover a. Y al moverlo a, pues yo puedo elegir, puedo empezar a escribir a Scriptrunner, por ejemplo, y aplicarle a esta etiqueta. Y me desaparece. ¿Dónde están? Pues aquí. Tú haces clic aquí encima de la etiqueta y me aparecen todos los que están marcados como Scriptrunner. Y, bueno, pues creo que os he dado ejemplos de todos. No os he dado el ejemplo de responder. Y os voy a contar una cosita más, que es que posponer no solamente sirve para que futuro yo se encargue de hacer una tarea que te has dejado pendiente. Por ejemplo, te mandan un correo y te lo tienes que leer con mucho detalle o un documento lo tienes que revisar o tienes que hacer lo que sea. También sirve para acordarte de dar por saco a alguien y hacerle ping para que te dé algo que tú le has pedido. Es decir, yo puedo, por ejemplo, aquí responder a un correo o escribir un correo nuevo a Pablo otra vez. Puedo decir, Pablo, hola, ¿cómo estás? O puedo decir, hazme aquello, hazme aquello, el martes. Por ejemplo, le digo, oye, Pablo, tío, me tienes que hacer esto para el martes. Yo le doy aquí a enviar, puedo ver el mensaje directamente desde aquí abajo y para que yo me acuerde de esto, esto ahora mismo está en enviados, no está ni en inbox ni en ningún sitio. Para yo acordarme de dar por saco a Pablo el miércoles para decirle, oye, tío, ¿por qué no me lo han mandado? Yo puedo venir aquí, me lo pospongo y digo, ¿cuándo? Pues el miércoles que viene a las, venga, voy a ser bueno a las 2 de la tarde, para que tenga la mañana también. Y esto también me desaparece y me aparecerá aquí cuando, veis, esto está aquí, hazme aquello el martes para Pablo, el día 16 me saltará y le podría decir a Pablo, oye, tío, que no me has mandado esto todavía, ¿dónde está? Y ese es un poco el resumen, perdonad que he medido un poquillo de la una, pero básicamente ese es el resumen de cómo se hace un inbox cero en Gmail. Esto no es como hay que hacerlo, esto es como lo hago yo. Obviamente, cada uno tiene una forma de trabajar distinta, Gmail te permite trabajar de muchas formas distintas, puedes tener varias bandejas de entrada, puedes tener como quieras. Esto es una forma hiper sencilla, hiper simplificada de conseguir lo que os digo, que cuando te llega un correo lo gestiones en el momento y te olvides del para siempre, o al menos te olvides de él hasta el momento en el que no te tengas que olvidar de él. Ese es el resumen. Súper interesante, creo que vamos a estar todos el fin de semana trabajando con el correo. Muy rápidamente, una pregunta, me dice Patrick que puede archivar y no eliminar correos. Es una buena pregunta, no sé, es que como el tamaño es ilimitado a día de hoy, la verdad es que pues lo archivas y ya está, puedes eliminar perfectamente. De hecho, yo por ejemplo en el móvil si te lo tengo configurado para que hacia un lado sea eliminado y hacia otro archivar y cuando me llegan cosas que sé que no voy a necesitar nunca jamás en la vida los elimino. Pero es que sí es gratis mantenerlos ya, o sea que están ahí dentro todos. Al menos, con archivar desde el inbox se pone el marco de instancia, ¿cómo, cómo? Es decir, cuando le das a archivar, ahí está en inbox y le das a archivar. Sí. ¿Eso lo puedes ver en los que tiene archivado? ¿Eso qué? Perdón, es que no te digo bien. Que si lo puedes ver. Ah, sí, sí, claro, te vienes aquí a más y le das a todos y aquí están absolutamente todos los correos. Sí, justo estaban preguntando eso, que cómo podías ver los archivados. Aquí puedes ver, mira, aquí tengo los 185.000 correos que tengo yo, pues aquí están todos, 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 los que tienen etiquetas y los que no tienen etiquetas. No me estás compartiendo, Adam, perdón. Ay, perdón, 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 perdón. Es que yo he preguntado, a ver, cómo se ve lo archivado, que da como un poco de miedo darle a un botón y no saber luego cómo. Mira, vienes aquí, espérate, ya no, vienes aquí a más, le das a todos y aquí te aparecen. O cuando buscas, o sea, si tú buscas en el correo, tú aquí puedes decir dónde lo quieres buscar. Si solo lo quieres buscar en el que necesito, son todos los correos. Entonces, aunque yo esté aquí y no me aparece aquí, si yo digo, oye, quiero buscar todo lo que sea de comunicación interna, por ejemplo, comunicación interna, es todo lo que tal y quiero en todos los correos, yo lo voy a buscar, me aparecen todos, aunque no esté en la bandeja de entrada. Muchas gracias. Muchas gracias, Adam. Oye, si alguien necesita una palomita en la espalda, creo que cuando te quedas sin correos, Google te felicita. En las app móviles desde luego lo hace. Aquí te dicen que no, pero en la app móvil sí que te sale. Sí, aquí no. Te sale un solecito y pone, ya has terminado con tu correo, vete a disfrutar del día. Cosas así. Sí. Perfecto, chicos. Bueno, pues hasta la siguiente sesión. Creo que la semana que viene tenemos más sistemas de ahí y ahora sí que de verdad. Así que no sé si la semana que viene haremos sesión de aquí o lo dejaremos para la siguiente. Muchísimas gracias y a disfrutar del fin de semana. Un fin de semana. Chao. Gracias. Un fin de semana. Gracias. Un fin de semana. Un fin de semana. Chao.